Para variar un poquito en las carnitas asadas, podemos hacer unos volcanes. La carne que ahora yo traje son unos 10 millos, creo yo, de los más comunes porque no le pierdas en sabor y al precio. Pero como les voy a dar un sabor bien chido, iré echando en esta ollita con agua caliente unos 5 chiles de los moritas, pero que ya vengan desvenados e igual con estos 3 chiles guajillo. Ahí que se remojen unos 10 minutos. Ahora, acá tengo unas 2 cebollas blancas, así completas, que nada más les haré unos 2 cortes sin partirlas, para ponerlos en aluminio con algo de mantequilla, un poco de mostaza y un chorrito de salsa de soya. Ya bien apretaditas, las voy a dejar ahí a los lados de las brasas que ando prendiendo. Volvemos con los chiles, que ya hidratados, los voy a pasar al molcajete para darles una buena machucada hasta que se haga una pastita. Aún así, les voy a agregar unas 3 cucharadas de manteca de puerco, con una cucharada de este vinagre de vino tinto, algo de sal y una molida de pimienta. Seguimos mezclando para que se integre en chido, para así formar este menjurje o marinado. De hecho, lo voy a ir untando en todos los 10 millos por ambos lados, para que lleve suficiente, para que se le impregne en lo que reposa 30 minutos. Mínimo, si quieres más, dale. Aún falta la salsona, esta vez borracha, entonces mantequita de puerco al sartén, y vamos echando una cabeza de ajo entera, pero que ya vayan picados, con este cuartito de cebolla blanca. De chiles, unos 5 chiles cambray en trozos, además de 2 chiles jalapeños con toa y semillas, y 3 tomates guaje. Todo debe ir empicado en cubitos, para que se sofrían hasta que estén suavecitos. Un toque de sal y molida de pimienta, y ya que estén nadando en sus jugos, les agrego un puñito de cilantro picado. Además de un toquecito de vinagre blanco, va como la micha de toda esta cerveza, o la cantidad que te plazca. Un poco de orégano y cominos, y así la dejamos hervir a fuego bajito, semi tapada, para que reduzca y se le evapore el alcohol. De este lado, la bracita está perfecta, para ir echando unos trozos de carne marinados. Dejarlos, ni les muevas, para que se les forme una rica costra del asado. Ya sabes que cuando suelte juguito encima, los podemos voltear, y aplicamos la misma. Solo que el tiempo varía dependiendo que término quieras. Un 3 cuartos está correcto, como 5 minutos por lado. Así van saliendo a que reposen. De una pondré unos nopales, así como van, para que se hacen de ambos lados hasta cocerlos. La carne reposada, la voy a picar en trocitos gustosos. También, estas son las cebollas que dejamos a las brasas, ya bien suaves y empapadas en sabor. Igual, una leve picada, para ir poniendo en la tortilla de maíz una camita de queso rallado. El que prefieras, mientras se gratine, está chido. Lleva suficiente carnita picada, unos trozos de la cebolla, y más queso encima, para regresar al asador, a que se vayan tostando, y obvio, gratinando. En sí, estos se les llaman volcanes, por la montaña tan quesosa que se forma. Hay otros que le dicen vampiro, no sé por qué. Pero la verdad, es que todo esto sale, si notan, de una sencilla carnita asada. Es una de las tantas variantes y deliciosas que podemos hacer. Una picada a los nopales, como ves, sin su babita, para mezclarlos con tomatillos, cebolla, quesito panela y perejil, aceite de oliva, juguito de limón, y una sazonada, para terminar esta ensalada. Y así, ya que saques tus volcancitos tostados, derramando queso, los terminamos con la salsona borracha, y algo de ensalada, para los que andan a dieta. Aquí, todos disfrutan. La neta, es bien importante que sí la tortilla les quede bien tostadita, para que lo puedan disfrutar, así como es un volcán. Y pues es que la salsita borracha quedó especial. Yo creo que con la carne que le pongan, eso puede variar, y queda igual de bueno. Eso sí, el toque de frescura que le da la ensalada, es otro nivel. Gran volcán, eh. San Diego San Diego Gracias.